Bombazo desde Francia, Kylian Mbappé habría pedido al PSG marcharse del equipo en enero. Bienvenidos, amigos y hermanos vikingos, a un vídeo en el que vamos a hablar sobre esta noticia que llega desde Francia y que se han hecho eco aquí en España y que se están sucediendo las informaciones sobre Kylian Mbappé en las últimas horas y es que, bueno, es un auténtico bombazo y también hay mucho que reflexionar y os daré mi opinión sobre este tema y obviamente ya se le está relacionando con el Real Madrid, como no podía ser de otra manera. La noticia, lo que dicen desde Francia es que Mbappé se quiere ir y ya le ha comunicado al PSG que se quiere marchar del equipo si puede ser en enero mejor que en el mercado de verano. Las relaciones entre Kylian Mbappé y su entorno y el PSG están totalmente rotas a nivel deportivo y a nivel institucional, es decir, con la directiva, con parte de la directiva no se habla y además ha tenido discusiones tanto con el entrenador, tanto con Campos que encima lo puso él porque vino del Mónaco porque era, digamos, de la cuerda de Kylian Mbappé. Por su parte, el PSG está dispuesto a negociar en verano pero estaría dispuesto a negociar siempre y cuando no fuese al Real Madrid. Kylian Mbappé se siente traicionado y no es coña, un tío que es un traidor se siente traicionado por el PSG porque le prometieron una serie de cosas que no se han cumplido y además, atención a lo que voy a decir, se arrepiente profundamente de la decisión que tomó de renovar con el PSG. Siente que ha cometido un error y un grave error no firmando con el Real Madrid y quedándose en el PSG. Esta es la noticia y lo que llega desde Francia además de que puede salir alguien de la familia a hablar sobre este tema y la cosa va en serio, o sea, es decir, lo que están montando va en serio y Kylian Mbappé realmente no está a gusto en el PSG. Ahora vamos con mi reflexión o mi opinión sobre este tema porque es complicado acertar lo que está ocurriendo con una persona tan traidora y con una persona en la que no te fías ya después de lo que has visto de este personaje como para fiarse de él. Bueno, el tema es que mi opinión es que está viendo como un talento generacional suyo, o sea, es decir, de su generación, pues le está pasando por encima. Erling Haaland tiene un foco muchísimo más grande que es la Premier League, está viendo cómo está marcando muchísimos goles y está viendo cómo la está partiendo y si el día de mañana fuese el Balón de Oro, pues se lo llevaría Erling Haaland. Si mañana tuviesen que dar el Balón de Oro 2023, no el 2022 porque sabemos que es Karim Benzema, si tuviesen que dar el de 2023, por la temporada que llevamos, se lo llevaría de calle Erling Haaland, además de que está marcando muchísimos goles por el foco mediático que tiene Erling Haaland en la Premier League y en el equipo en el que está. Él se ha quedado en el PSG y está viendo cómo a nivel de marketing ha bajado, ha bajado completamente, ya no se habla tanto de él, la repercusión que tiene es mínima porque ya es Kylian Mbappé, jugador del PSG. Antes era Kylian Mbappé, el futuro jugador del Real Madrid. Ya lo he comentado en anteriores vídeos esto y por lo tanto esto yo ya os venía avisando que iba a ocurrir y yo pensaba que iba a aguantar hasta después del Mundial de Qatar, pero aquí ya no hay quien aguante esto y ha estallado todo por los aires. ¿Por qué ha estallado todo por los aires? Porque cuando tú tomas una decisión en la que no estás de acuerdo con la decisión que estás tomando, es decir, te quedas, pero te quedas por presiones porque la familia dice que va a cobrar muchísimo dinero y al final la decisión no la tomas tú, sino la toman los que tienes alrededor, pues al final y además de eso te prometen un montón de cosas que luego no cumplen simplemente para que te quedes, pues al final tienes problemas. Tienes problemas porque no te centras en el fútbol, porque te centras más en lo de alrededor que realmente en jugar al fútbol y ahora pues está viendo cómo él ha pedido por contrato tirar los penaltis, ha pedido por contrato el que le traigan franceses, ha pedido por contrato un montón de cosas y al final pues está viendo cómo realmente ni van a cumplir con ello y además pues como comprenderéis en el vestuario a Messi o a Neymar, pues no va a ser el líder de vestuario porque eso por papeles no se puede conseguir. El respeto se gana en los vestuarios y se gana con tiempo y eso de ir a un despacho a pedir ciertos privilegios pues no suele salir bien y menos con jugadores que además tienen balones de oro que se le caen en el caso de Leo Messi. Por lo tanto, eso no va a salir bien nunca. Gente con el ego de Neymar, con el ego de Leo Messi y tal, pues no van a aceptar ciertas provocaciones que se quieran firmar por contrato. Entonces, claro, está viendo cómo eso no se está cumpliendo porque es muy difícil de manejar una situación así en un vestuario y que venga por contrato y además pues a nivel fichajes y a nivel futbolístico pues está viendo cómo a nivel de marketing pues no, no es la misma repercusión. Él tenía en su mano que ahora mismo Erling Haaland estuviese marcando 20 goles en la Premier y él llevase 15 goles o 12 goles en el Real Madrid y estuviese también en forma y si hablase más de él incluso que de Erling Haaland o triplicaría a nivel de marketing a Erling Haaland. Y eso lo está viendo que no ocurre en el PSG ni va a ocurrir. Es decir, estando en la liga francesa, él no va a prosperar y está viendo que no va a prosperar y que hay un talento generacional suyo de su generación que le está pasando literalmente por encima y que no se ha hablado de otra cosa. Y eso a él le está quemando porque él sabe que la decisión que tomó en verano fue errónea. Sabe que se equivocó, sabe que debería haberse abstraído de todos los comentarios de su madre, del entorno que tiene o de su padre, de su familia, de la abogada. Él tenía que haberse centrado y decir, oye, mira, yo quiero jugar en el Real Madrid. Dejarme de marear con dinero, con política, con lo que sea. Dejarme, dejarme en paz. Quiero jugar en el Real Madrid. Y si hubiese hecho eso, él ahora mismo sería una persona feliz, pero no es feliz. Y realmente estamos viendo un Kylian Mbappé totalmente tóxico que ahora vamos con la otra parte, que es el Real Madrid. El Real Madrid todavía no ha dicho que va a ir a por Kylian Mbappé. Y es que yo tengo dudas de que el Real Madrid vaya a por Kylian Mbappé. Me supongo que si da un paso al frente Kylian Mbappé y públicamente dice que quiere salir del PSG, el Real Madrid va a ir. Va a ir y mucha gente del madridismo no va a entender que vaya. Pero también hay que hacer ciertas reflexiones sobre el nivel de marketing y el nivel de exposición que tendría la Premier League con un Kylian Mbappé vs Erling Haaland. Sí es verdad la información que dicen también desde Francia que el PSG estaría dispuesto a negociar siempre y cuando no fuese al Real Madrid y, por ejemplo, fuese el Liverpool. No tendrían ningún problema en negociar con el Liverpool. Imaginaos un Liverpool City con Kylian Mbappé y Erling Haaland. No se hablaría de otra cosa, no se hablaría de otra cosa que no fuese la Premier League. Y, por lo tanto, aquí nos quedaríamos como el pasado de Messi y Cristiano Ronaldo pero que no hay nada así reseñable. ¿Qué vamos a vender? Un Benzema a Lewandowski, con todos los respetos, por mucho que Benzema sea Balón de Oro y Lewandowski sea un gran jugador, a nivel mediático no atraería lo suficiente. Y, por lo tanto, pues creo que el Real Madrid, a nivel de marketing, está obligado a ir a por él. Está obligado a que no vaya a la Premier, si Kylian Mbappé realmente no está falseando el Real Madrid tiene que ir con cuidado y tiene que ir en una posición de fuerza. El Real Madrid tiene que ir a decirle a Kylian Mbappé me la jugaste en verano y ahora vas a salir y vas a decir que quieres jugar en el Real Madrid. Vas a salir públicamente a decir que quieres jugar en el Real Madrid. Y si no, pues oye, tienes el Liverpool, el Madrid tiene que jugar sus bazas. Si elige el Liverpool, el Real Madrid sabe que, a ver, que eso a nivel mediático sería un palo no solo para el Real Madrid, sino para la Liga Española en general. Sería un palo gordo. Entonces hay que, digamos, analizar todo en general para ver por qué el Real Madrid si va, por qué va. Porque también, claro, dices, el madridismo no quiere a Kylian Mbappé. El madridismo está en contra de este fichaje. Florentino división si va por el fichaje. Ya, pero es que hay que valorar otras muchas cosas y otros muchos datos a nivel de marketing económicos que a lo mejor hay que pensarlo con la cabeza fría. Si me decís a mí, oye, vikingo, ¿tú ficharías a Kylian Mbappé? Pues te diría, pues probablemente no. ¿Por qué? Pues porque yo hablo desde el corazón. Y cuando tú te sientes traicionado y cuando tú ves la jugarreta que hizo el personaje este hace pocos meses, pues yo hablaría desde el corazón y te diría, pues no. Pues no, porque ha traicionado al Real Madrid. El escudo se respeta. Es un tío que hemos visto lo tóxico que es con el gran vestuario que tenemos. Además Vinicius, amigo de Neymar, que se lleva mal con Kylian Mbappé. Veríamos a ver el encaje en el vestuario de un tío que ha demostrado tener un ego y ir de diva por la vida, pues no sé yo si encajaría bien en el Real Madrid. Pero eso te lo digo yo que te estoy hablando desde el corazón. Yo no soy el presidente del Real Madrid, no soy Florentino Pérez y yo puedo tomar esa decisión hipotética desde el corazón. El presidente del Real Madrid tiene que tomar la decisión desde la cabeza. Y desde la cabeza a lo mejor los datos que se presentan encima de la mesa de Florentino Pérez te dicen que la exposición del Real Madrid a nivel de marca pues subiría un escalón más con un jugador como Kylian Mbappé a nivel de marketing con un nuevo estadio, etcétera, etcétera. Lo que le presentan encima de su mesa con datos y con predicciones de lo que podría ser el Real Madrid de Kylian Mbappé con Vinicius, con jugadores así y con algún crack más que pudiese venir y con ese estadio nuevo, pues claro, a lo mejor al club le ponían en otra dimensión más cerca de un equipo de la NFL que de un equipo de fútbol. Entonces, claro, eso siempre es lo que persigue Florentino Pérez y él toma la decisión desde la cabeza. Desde luego, en el madridismo pues hay muchas dudas. Yo digo que hay mayoritariamente pues gente que no lo quiere y hay una gente que no le importaría o que es un sí con condiciones. Sí con condiciones de que pida perdón, de que explique bien por qué tomó esa decisión, de que no venga de Diva, etcétera. Pero claro, eso no lo sabemos y no sabemos cómo se van a suceder las cosas si Kylian Mbappé viene al Real Madrid. Desde luego yo no voy a hacer el juego ni voy a estar pendiente de por favor vente al Real Madrid como hacíamos en verano que prácticamente ya lo dábamos por hecho. A mí este no me la vuelva a clavar, lo tengo clarísimo. Y puede ser una estrategia otra vez para ganar poder en el vestuario y es que no me fío ni un pelo ni de él ni de ningún futbolista realmente porque al final son empresas. Pero sí está claro que los datos y la sensación que da ahora es que la ha cagado con la decisión, que está viendo cómo hay otro que le pasa por encima y obviamente pues eso le está repercutiendo a él porque encima le han prometido cosas que luego no han cumplido. Pero desde el corazón yo siempre digo que Roma no paga traidores y el Real Madrid no debería de pagarlos.